¡Así! ¡Así comience a volar, muy lejos de aquí, que se vaya! Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mis corazones andan sin destinos Hay más inquietas en nuestra de amores Yo no he podido soñar tanto contigo Estar tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Estar lejos de mis ilusiones Me quiero olvidar, yo te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Yo te recortaré, yo te recortaré Todo lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar No hay razón para sorprenderse Soy el Shinigami Ryuk Shinigami Un dios de la muerte Pues no me sorprende De hecho Ryuk Te estaba inspirando No hay alguien que se roba